Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Un diseño de revista en Indesigno está jugando su juego favorito. Queremos que su contenido se vea excelente desde cualquier ángulo que lo vea. Es por eso que esta pantalla viene con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y ofrece amplios ángulos de visión. De esta manera, las imágenes siempre se ven excelentes y precisas, independientemente de desde qué ángulo usted, o sus amigos y compañeros de trabajo sentados o de pie junto a usted, estén mirando la pantalla. Flicker Free La tecnología AOC Flicker Free utiliza un panel de luz de fondo DC, corriente continua, lo que reduce los niveles de luz parpadeante. Con la fatiga visual y la fatiga minimizadas siéntase libre de disfrutar cómodamente de esas largas e intensas sesiones de juego. Diseño sin marco El diseño sin marco de tres lados del monitor permite al usuario concentrarse en la pantalla vívida, y los espectadores disfrutarán de la apariencia elegante y moderna desde todos los ángulos. Regulable en altura Nos preocupamos por su bienestar. Es por eso que este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que lo ayudan a encontrar su postura perfecta mientras trabaja, reproduce o mira videos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no solo lo ayuda a reducir la fatiga y mantener su cuerpo saludable. Al final, le permite a usted y a su equipo lograr mejores resultados en lo que sea que estén haciendo. Colores vívidos Cuando esté disfrutando de fotos, videos o juegos, queremos que el contenido de su pantalla se vea lo más realista posible. Es por eso que esta pantalla viene con la tecnología Wide Color Gamut, lo que significa que puede mostrar muchos más colores que los monitores convencionales. Esto se logra a través de una solución de hardware especial, no a través de simples ajustes de software. El resultado, imágenes realistas con detalles finos que se hacen visibles gracias a la paleta de colores más amplia. Acerca de este producto Tamaño de pantalla de 27 con una resolución de 1920 x 1080 píxels Contraste del monitor, 1002.1 Tiempo de respuesta, 4ms Brillo de la pantalla, 250 cd barra m2 Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.